Entonces, ahorita yo les voy a hacer, aquí les voy a explicar para que lo apunten, lo apunten y luego voy a hacer yo una evaluación de cada uno de ustedes allí. Por eso tenemos las máquinas aquí. Enseguida, lo que él está diciendo es lo más común que él posiblemente metió. Pero en sí, si agarramos este programa y lo extendemos a todo lo que es, sus problemas y la, y la, esta propia distribución de voltaje y su secuencia de operación de cada una de las máquinas, este programa se extiende casi como unas 24 horas. Si así está largo, imagínense, este programa es más o menos como unas 8 horas, este. Entonces, ya ahora ya entiendo por qué no lo han terminado. Entonces, dije, vamos a darle, a ver, a que lo entiendan, porque seguimos. A ver. ¿Sensores de seguridad de la máquina? Los sensores de seguridad es el low pressure switch. De la máquina de adentro. Ok. Luego, el high limit switch. High limit switch. Y los rollout switches. Rollout switches. They're powering the contactor coil. It's possible we have a faulty fan switch within the thermostat that's not allowing 24 volts to the indoor fan relay. So again, we've got the indoor blower motor, the run capacitor, the indoor fan relay for the thermostat. That's it. Four possible clauses. Let's find out which one it is. Click OK in the procedure guide. And the first thing we're going to do is we're going to measure for 24 volts at the fan relay. Now we're going to do this at the coil of the fan relay to just slide your meter out of the way and the coils located between blue and green here and the two glowing orange hotspots. So drop the leaves on the coil and see if we're getting 24 volts from the thermostat to the coil. And when we do that, yes, we are. We have 24 volts. So this verifies that the thermostat's OK. The fan switch is functioning properly and it's sending 24 volts to the relay coil. We're going to click yes on the procedure guide that we've measured 24 volts. And now we're going to check for the line side voltage. In other words, we're going to verify that we have 240 volts coming into the relay at the top here. Now, we could potentially have a break in these wire nuts. So we're going to check that here by dropping the meter leads on those two connection points and verify that 240 is there at the relay. And there we have it, 240 volts. So we've got power to the coil. We've got line voltage coming in. Now we need to check and see if we have load side voltage. In other words, is the relay actually pulling in and allowing 240 to the motor? Well, again, we'll check the load side voltage by dropping the meter leads on the glowing orange hotspots at the load side of the relay. And we can see here we have no voltage. Now, that means these contacts are open. Now, we haven't determined whether it's the coil or the contacts, but that doesn't really matter. We've got power to the coil. The contacts should be pulling in. The relay is going to have to be replaced. But before we do that, I want to show you something. So let's click back on the wiring diagram here on the bottom of the left. All right, he's going to replace the relay because there was voltage entering the coil, 24 volts. And then there was 240 volts entering the line and 240 volts coming out, which was the load, but it wasn't activated. And then there was a bit of wind. So if it's active now, it was moving. And then there was voltage starting, yes or no? Yes. Right. Yes. If it's active now, it's clearly that we're moving. Si no hay voltaje saliendo, entonces, pero si tenemos voltaje activando a la máquina, al, al este relay, lo estamos activando y tenemos el voltaje que va a ir hacia el blower, pero no está enganchando, entonces este relay nos sirve y hay que cambiarlo. Ahora, él lo que está haciendo aquí es, es de que está mostrando donde puso él los leads del voltímetro. Aquí están arriba. Uno lo puso saliendo, no entiendo, eh, lo puso saliendo del indoor fan relay y el otro lo puso también. Saliendo del indoor fan relay. Y como no está entrando voltaje aquí, él determinó que el relay no está enganchando. Aunque tiene voltaje entrando, aquí abajo, él determinó aquí abajo que había voltaje entrando, bajo voltaje. Y luego determinó que había voltaje entrando, más no había saliendo y ahí es donde están los leads del voltímetro. Y ya dicho esto, dice, ok, pues no sirve. Está todo bien, pero este no está entrando. Y ahora sí, con seguridad, dígale al cliente, su relay no sirve. Le va a salir en tanto, voy y traigo uno, se lo pongo y ámanos. Listo. El relay, hay un black lead, hay un red lead. Y, de nuevo, esto hace un excelente conexión para la technología entre el diagrama, que te da un diseño de operación, y te ayuda a encontrar los componentes, como los colores de los componentes, en el sistema circuito. También puede ser un cable que esté suelto. Ok, hay que revisar que no esté un cable suelto o algo. Apaguen el power antes de reemplazarlo. Ok, siempre hay que ir apagar el power. Si es la indoor unit, nomás lo desconectamos, la unidad, o le apagamos el switch. Lo reemplazamos de la misma manera. Si usted tiene... Si usted tiene dudas de cómo va... Tómele una foto o compre unos numeritos que venden en la Home Depot. Venden números del 1 hasta el 100. Márquelos. Este es el 1. Y el 1 va con el 1. El 2, el 2, va con el 2. Yo le pongo el 1 arriba y el 1 abajo. 2 arriba, 2 abajo. Ya sé que ese... Ya le tomo la foto y ya no me voy a perder. Porque lo peor que le puede pasar a un técnico es de que desconecte después... Iiii, como iba. Sí, porque no te puedes perder porque son los únicos que desconectaste, pero ahí los cables no se presentan así arriba abajo, están así, todos se juntan. Y ya cuando los vas a poner volteados todos, el power está por un lado, el otro está por el otro lado, ya no tiene los 240, ya no. Así que márquelos, tómele una fotito y póngale un numerito arriba y el otro abajo, el otro acá y listo. Y ahora sí, cuando usted lo vaya a conectar, ya saben qué orden iba. Aunque se vea usted inexperto, más vale hacer eso a que usted se crea listo. Lo saque y después hasta las 2, 3 de la mañana viene la señora y dice, ya mero, ya mero. Y usted buscando el tumbaburros, ya quemado unidades, dice. Ah. ¿El programa? No sé si tenían español este. ¿Sí? Ah, ok. Sí, lo que pasa es que yo soy gabacho, pues. Sí, espérame. No lo quiero cambiar, porque a lo mejor me, me puede distorsionar lo que. Ok. Entonces. El EFR. Que viene siendo el indoor fan relay simulation. Aquí le vamos a hacer el. Dice que no, no me deja aquí. Vamos a cerrar esta cosa de acá. Launch. ¿Quién sabe? No, dice que supuestamente ya lo tengo corriendo y no, no está corriendo. No, este es el cableado. Este lo vamos a hacer con el, con el aparatito ese. Mario, lo traigo la próxima semana. Perdón. Traigo el óculos la próxima semana. Lo trae para la otra semana. Bien. Sí. Ok. De uno por uno. De uno por uno. Pase usted aquí de este enfrente. De uno por uno. Aquí haga una demostración usted. Cómo se testea ese relay. Agarre su tabla. Primero Oscar, luego el otro de acá, el otro de acá. Usted pásele de este lado acá. Voy a. Uno allí y otro acá. Usted pásele primero acá, este, de este lado. Osvaldo, ¿me puedes ayudar con la extensión esa? Acá está en la mesa. Akira, se conecta ahí. ¿Qué? Acá está en la mesa. Cuando yo les diga, cuando yo les diga, siga procedimientos, eh. Ok. Hala un poquito de este para acá. Ok. Usted necesita poner este. Así. Para que lo vean todos. Ok. Paradito. Y para que usted. Póngalo usted también paradito. Entonces. Número uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no pasó. Regrésese, por favor. Allí. Regrésese y arréglelo. Desconéctelo. Regrésese y arréglelo. Ok. Vamos a arreglarlo. Ok. Hágalo un poquito por acá. Así. Ok. Entonces. Número uno. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Power. ¿Dónde revisamos el power? Aquí en este caso revisamos power. ¿Dónde? Allí mero. Desconéctelo y revise si la pluga trae power. Arréglelo porque ahorita va a pasar. Si tiene. Si checamos. Hay que meterle los leads allí. Y revisar que haya voltaje. Este póngalo aquí a un ladito también para que lo puedan ver. Si no entra. Quítele las tapadereitas estas aquí. Para que la pueda meter. Ok. ¿No se quita? Ahí está.